Pero que no es tanto Tengo de esta parte para acá que me dicen Cantar y no tí, padrón Esta es para acá que me dicen Cantar y no tí, padrón Los dos Cantar y no tí Fin la pinta que tuya es mi pena No me dejes sola esta noche A copar y matar el miedo del mar Que mi poder en una semana no vuelvo Con mi cariño, con mi de tristeza No me diga a nadie que sube Esta pena por una misión Que ríe a todos los dos de mi copa Si no tí, padrón Si no tí, padrón Mi cariño, mi crimen, mi rollo Mi notí, padrón Si cada marcha de patrón Es una pena Una marcha Mi cariño, mi amor Mi cariño, mi cariño, mi cariño Mi cariño, mi cariño Mi cariño, mi cariño, mi cariño Mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño Mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño 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 De la misma reina No podré armar esta canción Necesitaba una razón A la inspiración Alguien que interesa Alguna en el amor Con el historial de tu amor Y un sueño de mi luz Y un sueño de mi luz Y solo pecho en ti Porque mi mente está Como a la primera vez Y mi corazón de mi amor Y un sueño de mi luz 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 La maldad de mi luz Y el sueño de mi luz Y un sueño de mi luz Y un sueño de mi luz ¡Elea, me pique yo! ¡Una, tres pica, toque!